está rico en la sensación de la picazón ahora que levanten la mano quienes hacen falta levanten la mano a un lado los que hacen falta ahorita y los demás que se queden acá no no don johnny bendígame otra vez vamos vamos pues no es que yo era la siguiente pues de los bichos de la avi de julio de los que acaban de correr estábamos listos vaya cuál es tu grupo cuál es su grupo a mí me duele eso porque mira primer año que me voy picada primer año y no yo en la cabalita número que hace de la nalga ando una y si me pica diablo vos vas a tener el humero no no yo digo el cabalita que los va a esperar cuando empiecen a correr diablo como andas ya te amo a los chilesos de la abuela que no no fueron otra vez y no yo yo no quiero pero ahí voy y por qué cerraron porque van a salir va pero tiene que tiene que estar alguien aquí lo peor de que me cansé de correr pues si si no es una cosa si no es una cosa baldo dale baldo no tiene miedo en el palo escondertele vamos pues dale ya le ganaste el valor ya le ganaste el valor dale 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 si ya le ganaste el valor bueno ya se lo ganaste ya se lo ganaste es que esta joven todavía por eso tiene miedo no 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 ya le picaron la vez por eso esta brava acercalo 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 ahí esta miedoso igual que yo es todo vamos vamos ahí viene ahí viene corre papi ahí tenelo ahí tenelo ya ya me aguanto el ojo ahí viene ahí viene ahí viene la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca ya me tiré no ve la vaca se te va al circo no hablo ni modo es que así son ellos cuando me tiré el carro yo creí que ella venía encima mía es que se siente chivo la adrenalina que te ve pues ve si no vayas a salir corriendo ponete al lado de abajo el norte va para abajo que diablos pedí y ya vos en que estaban enredados y ni pelo tener ya me picaron dos no hay agua mucha para tomar ven más que me tiré ese carro desgraciado que andan agua ustedes ahí está la botella ¿cuál es? este ¿os la lista no me lo voy a tomar agua? ay no sé ¿quiénes iban en nuestro grupo? no hay agua ¿quiénes ¿quiénes iban en nuestro grupo? no hombre si yo cuando sentí el humo la basta no la basta ay no no hombre si yo con el humo así si a chepe échale porque yo ando yo ando y ando y ando yo ando y ando y ando y ando ya no aguanta el ojo yo no sé me quien diablo fue que o no sé si fue cuando intenté quitarme una en el pelo que no la andaba en la frente que se me cayó la gorra ay dios ahí las andas bueno están bien bravos a mí están bravas pues si a la regamos hoy sí nada ahorita está más brava no había todo quiero traer a gorra no yo también dejé la mía, vaya por la mía también escúchame no sea así por eso así va por la mía también a ver yo la dejé allá en el ataque de la llave estaba y por eso es que yo todo este rato no te he visto ni correr ni nada lo que pasa es que soy invisible ve usted le tiene miedo a la mía ve 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 no yo yo hasta allá dejé mi gorra muchach que hago es que va a ir por tu gorra dejále el humo al señor de un solo dame dale y así te vas con el humo para que no te no le puse ¿quiénes se van a ir? no, aquí me voy con eso ¿quiénes se van a ir? dale para que para que no se apague no se te va a apagar ya se apagó ya se apagó viejo ya tiene bien no, ve desplámalo ya listaron pero se apagó como no la estaban soplando ¿quiénes se apaga gallina entonces? la mayoría de una vez esperen, esperen, abramos yo les aseguro que no nos vamos a ayudar ¿crees? salga uno la cabeza, procuran que no lo expliquen la cabeza no voy a tu definir o esperamos un rato me lo hubieras dicho antes de que me picaran y lo peor que la glada la puta mujer nos apura nos esperamos y después que se calmen pasan ahí anda un montón el humo, el humo, el humo va es que no lo dejaron voy a ver entonces a ver cómo están y si están bravas vamos 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 besi besi no es por nada es chido tenemos miedo pero no te vaya a empezar así la gritazón como la que te agarra ahorita porque no vas a frear a todo el grupo no te vas a agarrar la gritazón besi mira a mi no sabes lo que me desespera que yo como ahorita es zumbido no, no es zumbido sino que es como la picada espérate, espérate, espérate no, espérate espérate, espérate espérate, espérate quítasela, quítasela es que si la agarras vos más te sigue por la polen que hay en casa venga, lo llama está muy alborotado ven a ceviche no, hombre, yo dejé ahí a mi es que están más enojados mi gorra, mi a mí se nos gastamos en la gaspa bien, yo digo que sí hay agua, no sirve ay, yo tengo que recuperar mi gorra, mi qué pasó vamos, como que llevamos todos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo, que perdí mi gorra no me acuerdo no, 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 va a ser ¿qué van a hacer ustedes ahorita? para ir a ver para ir a ver y agarrar la gorra pero, de verdad me van a esperar ¿sí con la cámara? ¡sí ustedes tenemos! vamos a ver que onda a ver si me pica si salgo invicta a ver como están y voy a ir a agarrar la gorra y ya no vamos a entrar pues creo que ya no porque ahorita comer va según y acordate que tenemos no se que después vamos a pasar de una vez y nos venimos corriendo vamos pero tienen que lo más silenciosa aquí estamos si 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 pero ya vamos por eso pero para los bolsones pregúntale pero ya si yo tengo que ir atrás para usar mi bolsón también voy a buscar y ahorita ahí viene ese torito ahí viene ese torito torito pinto lo que es amo si